Bueno, ya estamos de regreso y, como les decía, en Francamente vamos a hablar ahora de un festival cultural, el Festival Ex Nilo, que tiene lugar en varias ciudades del país y bueno, y del mundo, ¿no? Está con nosotros Paul León Morales y Emanuel Ontiveros, que son aquí en León los organizadores, Kenia. En Guanajuato. En Guanajuato. Aquí en toda esta zona. Bienvenidos. Bueno, este es un festival muy ecléctico, por lo que estuve viendo. Y, bueno, recordábamos hace un momento que hace más o menos un año te tuvimos invitado hablando de un festival de música en concreto, pero bueno, ahora es mucho más amplio. Cuéntanos cómo surge la idea de ampliar o de crear, pues. Bueno, sí, originalmente la idea era hacer un festival de música, pero pues en realidad todos nosotros, los que estamos en el comité de organización, nos vinculamos con diversas disciplinas, entre ellas danza, teatro, artes visuales, etc. Entonces, pues, decidimos hacer algo un poco más, con un espectro más amplio, donde exista la, que exista apertura para otras disciplinas. Entonces, hay danza, artes visuales, este... Cine experimental. Cine experimental y música, desde luego. Y bueno, esta idea de hacerlo en cuatro ciudades, son cinco ciudades. Cinco ciudades. De México, yo dije del mundo, ¿no? Bueno, sí, son del mundo, también. Sí, sí, también están en el mundo. Pues bueno, sí, fueron surgiendo... Nosotros trabajamos, no somos de ninguna institución, sí tenemos vinculación con el Instituto de Cultura, con la Universidad de Guanajuato. Y, pues, siempre buscamos colaboración. Entonces, en esta ocasión vamos a presentar en Aguascalientes una colaboración con Punto Ciego, que es otro festival que dirige un compañero, un colega, que está en Aguascalientes. Este, nos vinculamos también con la Secretaría de Cultura de Nuevo León, por medio también de otro colega compositor, que es Eduardo Caballero. Este, y pues, con instancias locales, como el Instituto, el Museo Iconográfico, y con empresa, con lugares, este, como el Casa Cuatro. Hasta los lobos vi que están. Son patrocinadores, claro. Este, la antigua, la inundación, que son negocios de la ciudad de Guanajuato, pero que hemos logrado vincularnos con ellos. Y, entre otros, muchos patrocinadores, ¿no? Pero, ¿cuál es la idea de hacer estos festivales? ¿También hay comunicación entre los artistas de todos estos lugares? Por supuesto, y bueno, la idea es... ¿Vienen ellos acá o ustedes van allá? Van y vienen las obras, principalmente, que es lo que queremos mostrar, ¿no? En la medida de lo posible, nosotros visitamos sus festivales o sus espacios, pero, como festival, lo que queremos es mostrar obra. Y es el intercambio que se da. Y bueno, ¿qué es lo que podremos ver dentro del festival? Bueno, en la programación, sí, este, tendremos un grupo de danza, que es el Laboratorio de Danza Arcaica, dirigido por Deez Agasca. Ese es el primer concierto. En el mismo concierto está Ana Paula Santana, es una artista sonora de Guadalajara. Está Charles de Graff, que es una artista de Guanajuato, pero que actualmente vive en Estados Unidos. En el segundo concierto, que es el martes en el templo... El primero es en el teatro principal, el segundo es en el templo de la compañía. ¿Y es con el órgano? Sí, es un concierto de órgano, y está el ensamble de Snilo. En este concierto el organista es Francisco Martínez. Francisco Martínez. El miércoles... Recuérdame. Héctor. Héctor Fernández, que es un oboísta joven y súper talentoso. Entonces, él tiene un programa de música contemporánea. Él va a estar en Casa 4, en su espacio cultural que se llama Masagua. Sí, el jueves tenemos una muestra de cine experimental, que es en la Galería Keiros, que está situada frente al edificio central de la universidad. En esta muestra es una muestra de cine donde participa el colectivo Lanzando Lázaros, que está conformado por Mike, Michael James Wright, Ashley Eiffel, y también participa Charles de Graff en esta muestra de cine experimental. En esta misma galería... ¿Es cine acompañado de música en vivo? Exacto. Sí, van a hacer ahí una cosa manipulando imagen en tiempo real y produciendo la música en vivo. Ese mismo día hay un concierto en la antigua bar, y ahí participa Félix Zulrica y Víctor Manuel Rivas Ábalos, que es un compositor también de la ciudad de Guanajuato. Y nosotros... El viernes, en el Museo Iconográfico, el ensamble a tempo. No, es el ensamble de guitarras México Joven. Cierto. Con Jacobo Cerda, que es... También con música contemporánea. Sí. Todo lo que van a encontrar aquí, quienes se interese, es música contemporánea. Principalmente. En el concierto de órgano habrá música de otros periodos anteriores. Sí. Por la naturaleza del instrumento, ¿no? Claro. Que es bastante longevo. Sí, y bueno, el sábado es el concierto de clausura en el teatro principal. Ahí participa ensamble a tempo y el percusionista Iván Manzanilla. El mismo día, en el lugar llamado La Inundación de 1905, está el reopeo, que es un músico que hace música electrónica con sintetizadores analógicos. Y video también. Todo es sin computadoras, todo es con medios análogos. Y, pues, los conciertos que son... Hay uno en Idapuato, en el Museo de la Ciudad. Ahí toca el dúo Revueltas. Y habrá obras electroacústicas que salieron de una convocatoria que lanzamos para que compositores de diversas ciudades y países nos mandaran obra. Y de estas piezas se hicieron una selección. Para no tener apoyo oficial se vea muy bien estructurado, muy bien organizado. ¿No sería bueno después también buscar un poco más de apoyo? Sí, claro. Pues, ya llevamos como dos años buscando ese poco más. Y no aparece. Pero, por ejemplo, esta vinculación con Guadalajara y con Monterrey, puede ser no solamente las instancias locales, podría ser con la culta, ¿no? Claro. ¿No hay becas para festivales? Sí, sí hay. Pero creo que todavía necesitamos tantita más trayectoria. O sea, si nos sirve ya tener estas vinculaciones con otras secretarías de cultura, con otros estados, con otros festivales, pues, ya vamos como creando no solo cómplices, sino también como un grosso en la trayectoria del festival. Como que el festival tenga su propio currículum y a un futuro esperemos próximos y poder tener. Ya es la segunda vez que se hace. Sí. Y, bueno, me parece importante también mencionar la colaboración del Departamento de Música de la Universidad de Guanajuato, específicamente, que el año pasado nos apoyaron y en este año también están apoyando institucionalmente y con espacios. ¿Cómo les respondió el público el año pasado? ¿Qué esperan esta vez? Pues el año pasado muy bueno. Vuelven a llenar todos los conciertos. Y, bueno, Guanajuato está como muy acostumbrado a este tipo de proyectos, ¿no? Acá no sé cómo les vaya el León. Sí, que falta mencionar los conciertos del concierto en León, que va a ser en El Rey Compadre, un lugar conocido aquí en la calle Madero. Ahí también toca R.O.P.O. con un artista local, cuyo nombre es Sol, S.O.H.L., también hace música electrónica. Eso es el jueves, que es 16, a las 9 de la noche. Ah, todos los conciertos son entrada libre. Ah, eso tengo. Y el concierto en Monterrey es en el Centro de las Artes. Eso va a ser como una muestra más bien, que va a durar de 12 días a 6 de la tarde. Y, además, falta mencionar las actividades académicas, que son un taller que dará Pablo Rubio, que es un compositor invitado a esta ocasión del festival. Él es un compositor mexicano que estudia ahorita un doctorado en Estados Unidos. Él va a dar un taller de Pure Data, introducción al sonido digital. ¿Todavía hay lugares para que se inscriban? Sí, sí, claro. Incluso inicia el lunes 13 de abril y pueden llegar a inscribirse directamente. Va a ser en el edificio de las Artes del departamento. Bueno, del campus Guanajuato. Al campus Guanajuato. El edificio de las Artes en el campus Guanajuato. El de CEA. Ajá. Ahí comparten edificio. Y, bueno, todavía hay lugares para inscribirse. Buenas instalaciones. Creo que un buen auditorio ahí, ¿no? Sí. Sí, en efecto. Entonces, el taller tiene un costo de 200 pesos. Es lo único que tiene costo. Y se pueden inscribir en algún correo. Sí, el personal. paul-león-morales-jotme. Eso es para el correo. Y, bueno, nos pueden seguir también por las redes sociales de XNIL. Que, bueno, por ahí van a aparecer. Ahí está. Bueno, pues, bueno. Ese es nuestro cartel. Que diseñó Karen. Ana Karen Barajas. Gracias por lo diseñado. Pues, bueno, es muy completo, ¿no? Para ser como independientes. Pues, está mejor armado que muchos oficiales. Sí, mucho, mucho éxito. Y, sobre todo, continuar, ¿no? Sí, bueno, nada más señalar que, bueno, agradecer la confianza de todos nuestros participantes. Bueno, logran patrocinios privados. Eso también es relevante, ¿no? Sí, y difícil. Sí, pues, es algo de tal hacha. Bueno, sí, es un buen trabajo. Somos cinco en el equipo. Entonces, todavía nos sentimos que somos poquitos. Pero, bueno, la idea es crecer. Hay resultados ya. Sí, hay resultados. Sobre todo del lado del participante, que hay gente con mucha trayectoria, con mucha calidad. Y que han confiado mucho en el proyecto XNILO. Y dan todo el escenario. O sea, no por ser un festival independiente o pequeñito, como que llevan un show reducido, por decirlo así. O sea, muestran su trabajo con toda la calidad que siempre nos han ofrecido. Muy bien. Pues, muchísimas gracias. Sobre todo, que les vaya muy bien. Gracias. Paul. Y, bueno, pues, cualquier cosa hay que revisar las redes sociales. Sí, en el Facebook aparece así, XNILO. Sí. Sí. Y Twitter y... Sí. Como evento. Es como evento, me imagino. Dos links. Sí. No, es una página de fanpage. Fanpage. Sí, para darle me gusta. Correcto. Y ahí te llega toda la información. Sí. Ya una vez que le diste me gusta. Pues, bueno, muchísimas gracias, Kenia. Gracias. Gracias a ustedes. No hay nada más. Hasta mañana. Nos vemos mañana y yo continúo aquí, después de la pausa.